Se aproxima la fecha para que los empleadores les consignen a los fondos de cesantías los recursos que usted como trabajador ahorró el año pasado. Por eso esta semana en nuestra sección Portáfolio le explica, le contamos qué son y para qué se destinan las cesantías. Las cesantías son un tipo de prestación social que permite a las personas que tienen un contrato de trabajo tener por un año de servicios un salario. Las cesantías se liquidan con el último salario, se promedian los tres últimos salarios o si ha tenido alguna modificación en estos últimos tres periodos, se toma el promedio y se liquida un salario por año de servicio. Se deben liquidar antes del 14 de febrero, deben ser consignadas en las administradoras de fondos de cesantías que la ley determina. Al retirarse antes del 31 de diciembre, con la liquidación, pueden ser entregadas por parte del empleador las cesantías causadas efectivamente en el periodo. Las cesantías se utilizan básicamente para el desempleo. Es un mecanismo de protección al cesante. Adicionalmente tiene usos en educación y fundamental para compra, mejoramiento y adecuación de vivienda. La ley 1328 del 2009 introdujo dos portafolios, uno de corto y largo plazo. Dependiendo de la rentabilidad, la asignación de inversión y el tiempo, si voy a utilizar antes de un año, invierto en corto plazo, si es posterior a ese tiempo, en un portafolio de largo plazo. Existe un régimen de inversiones que está controlado por la superintendencia financiera y finalmente las administradoras lo que hacen es invertir, dependiendo de la estrategia de inversión y minimizando los riesgos en diferentes portafolios y activos financieros. Gracias. 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 Gracias.